Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Bienvenidos al programa Cadena de Vida. Hoy tenemos un tema muy interesante que dice la Biblia acerca de los hijos y la descendencia familiar. Pero antes, vamos a ir a un mensaje de nuestro patrocinador. Nada hay en el mundo que haga más feliz al ser humano que obedecer la palabra de Dios, que enseña que debemos honrar a nuestros padres, antepasados y familia. Honremos a nuestros seres queridos que ya han partido a la eternidad y celebremos su vida en PazAway ORG. Y ahora vamos a pasar a nuestro invitado de hoy, el pastor Diego Chellip. Bienvenido, pastor. Hola, Elaine. Dios le bendiga. Muy bien. Gracias a Dios y recibiéndolos muy bien. Gracias. Tenemos un tema que nos concierna a todos. Es un tema muy importante que es el tema de la familia, de los hijos, de la descendencia familiar. Pastor, ¿qué nos dice la Biblia acerca de los hijos? Muy bien. Ante todo, Elaine, muchas gracias por invitarme al programa y dar la oportunidad de compartir estos temas de Dios, ¿verdad? Dios en su palabra, aquí en el Salmo 127, ya nos dice, herencia de Jehová son los hijos. Es decir, que son un regalo de Dios, es el plan de Dios, la familia, los padres, los hijos, ¿no? La célula básica de la sociedad y la célula básica también de la iglesia, ¿no? Donde tenemos la familia ejemplar, Jesús con sus padres humanos, terrenales, María y José, cómo desarrollarse en la niñez, cómo crecer, cómo colaborar después en las tareas familiares, cómo Jesús luego desarrolla una tarea y luego su ministerio, ¿no? Es el ejemplo, es el modelo a seguir. Pastor, ¿qué importante es hablar sobre la descendencia familiar? Hacer connotación, darle un lugar donde las personas pues tomen notas y hagan de la descendencia familiar lo mejor que puedan, basado en los términos bíblicos que Dios nos regala en la palabra. Así es, Elaine, porque el plan de Dios es la familia y a través de la familia lleva a la descendencia de la humanidad y Dios es un Dios, Dios vivo, verdadero, único, que se revela como el Dios de las múltiples generaciones, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios que se muestra y que se revela a cada uno de sus hijos, de sus criaturas, se da a conocer y se va transmitiendo no por una herencia humana, sino por el encuentro con Dios que permite que abriéndole a nosotros nuestro corazón al Señor Jesús pueda vivir en nosotros y a su vez tener una descendencia que sea bendecida por Dios y de bendición tanto para nuestros descendientes como para los que más comparten la vida con nosotros, la sociedad, nuestra ciudad, nuestro país y tener un mundo de paz, de bien, conforme a lo que el corazón de Dios es, ¿verdad? Pastor, eso habla la Biblia, porque nosotros somos descendientes también de la geonología bíblica. Así es, ¿no? Dios creó los cielos, la tierra, después creó y formó a Adán y a Eva y de allí toman todas las generaciones la ascendencia y somos los descendientes de estos primeros seres humanos, de aquellas criaturas que estuvieron en el huerto del Edén que fueron desarrollando a la humanidad e inclusive hoy la ciencia reconoce que todo ser humano desciende de una sola mujer por el ADN que ha sido estudiado a través del genoma humano que es Eva, que nos lo relata la Biblia en Génesis. Ahora, sabemos la importancia de los hijos, la crianza es algo que forma parte de la descendencia familiar. ¿Cómo es que la Biblia nos enseña a criar a los hijos? Justamente allí en Proverbios 22, la palabra de Dios nos dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Los padres debemos desarrollar enseñanza, exhortación, aliento, ánimo a nuestros hijos, ¿verdad? Para educarlos, formarlos para la vida que les va a tocar desarrollarse. Nuestra responsabilidad como padres, tanto los padres humanos, ¿no? La genealogía sanguínea, como aquellos que nos toca ser padres espirituales de otras personas. Ahí Dios nos enseña, nos dice, nos alienta, nos da esa responsabilidad para poder llevar a los niños, a las nuevas generaciones, a tener un conocimiento de Dios, ¿amén? Para poder tener un encuentro con Dios, a conocerle a él espiritualmente, a conocer sus caminos, a conocer su enseñanza para que en nuestra vida todo nos pueda ir bien, ¿verdad? Pastor, estamos viviendo en unos tiempos donde los padres tenemos que tener mucho cuidado en la crianza de nuestros hijos. No es como en los tiempos anteriores, antepasados, que nuestros padres eran un poco más agresivos. Daban golpe, gritaban. Muchas de las crianzas nuestras de esos tiempos pasados, hoy en día, por la mayor cantidad de información que recibimos y de enseñanzas, pues se ha mejorado esa forma de crianza. Pero a la misma vez, hay más peligro de cómo uno trata a los hijos, de cómo uno ejerce el comportamiento con los hijos, de no ser abusivos, de no pasarnos de la crianza, ¿no? De lo que es la base de la crianza. El Señor nos educa, nos enseña también cómo ser mejores hijos, mejores seguidores de Cristo. ¿Cómo es que podemos abrirnos y explicarle a la audiencia, darles más información para que las personas puedan conllevar y llevar una crianza sana y satisfactoria delante de nuestro Padre Celestial? Dios nos enseña que la esencia es el amor. El amor es ver la necesidad de nuestro hijo, ver cómo la podemos suplir, suplirla y gozarnos cuando ha alcanzado a satisfacer esa necesidad, que puede ser intelectual, emocional, física o material. Pero la esencia es el amor. A veces ha habido un concepto equivocado de lo que es la disciplina. Y en hebreos y en proverbios dice, el padre que ama disciplina. Pero el disciplinar no es el castigo, sino que es la corrección, la exhortación, el aliento, el ánimo. E inclusive algo que a veces se ha perdido en la sociedad moderna, que es el ponerle límite a los hijos. Muchas veces nos encontramos en casos de jóvenes que han delinquido o que han ingresado a las adicciones y nos dicen que sus padres nunca les pusieron límites y que ellos deseaban un límite. Deseaban saber hasta dónde podían llevar, qué era lo bueno, qué era lo malo. Y ahí está la responsabilidad de nosotros como padres de poder marcar el rumbo, marcar el camino. Pero a veces no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra conducta, lo que llamaríamos nuestro testimonio. Porque muchas veces los niños aprenden más de lo que ellos ven de nosotros, lo que ellos van a copiar, que lo que uno le puede decir. Porque a veces en el ser humano, a veces inclusive nosotros los cristianos, nuestra palabra no condice con nuestros hechos. Nuestro testimonio borra con el codo lo que hemos escrito con la mano a través del hablar. Nosotros tenemos que ser padres responsables, que realmente lo que predicamos lo vivamos, para que nuestros hijos puedan tener el rumbo correcto, para que puedan el día de mañana recordar lo que le enseñamos, pero también lo que vivimos, y tomar ese ejemplo y ponerlo en la práctica para alcanzar los buenos resultados. Hoy en día la sociedad es permisiva, la sociedad en esta posmodernidad que considera que ya es la posverdad. Y la posverdad en realidad es la ausencia de verdad, que es la mentira, donde todo es relativismo, donde cada uno hace lo que bien le parece. Y después lo que no podemos nosotros corregir a veces es los resultados, las consecuencias. Entonces mejor Dios nos enseña que lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces es bueno conocer la palabra de Dios, conocer a Dios, tener intimidad con Él, porque nadie ha nacido sabiendo. Entonces es bueno aprender de su palabra, bueno aprender de los padres, bueno aprender de los consejeros, de los líderes y pastores espirituales, y aún de los educadores para poder llevar buenos resultados, buenos frutos en la vida de nuestros hijos. Pastor, eso me lleva a pensar la importancia de que los padres deben de buscar esa ayuda, tratar de ser un ejemplo, tratar de tener esa comunicación con los hijos, pero muchas veces buscamos en los hijos que ellos se comporten, que ellos no hagan cosas fuera de la ley o fuera de lo que es la conciencia correcta, la sana doctrina, pero tenemos que empezar con nosotros los padres muchas veces, educarnos nosotros, buscar esos recursos, como acaba de explicar, para podernos nosotros pues ser una vida de ejemplo para aquellos que nos miran y que buscan ese apoyo en los padres. Nosotros como padres somos los que primeramente tenemos que buscar a Dios. La palabra de Dios nos dice más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro salvador, sanador, libertador, el que nos provee. Él dice en el libro del profeta Isaías, el que nos enseña provechosamente. Primero nosotros como padres debemos aprender y después transmitir a nuestros hijos. Allí en el Salmo 34 dice, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Es una enseñanza, el temor de Dios, a veces se entendía mal el temor, no es un temor de terror, sino que es un respeto reverente, que nuestros hijos deben ver que nosotros lo tenemos hacia nuestro Padre Celestial y ellos aprender a tener su relación personal con Dios. Porque nacer en un hogar cristiano, eso no lo hace cristiano a uno, sino que el encuentro con Dios, el realmente convertirse al Señor abriéndole nuestro corazón es lo que permitirá que Cristo nos enseñe en forma personal, ya desde niños. Por eso es bueno la oración familiar, el compartir la palabra de Dios en familia, aún el culto familiar, el llevar a los niños a la iglesia, al culto, a la escuelita dominical, son todos elementos que nos permiten ir sembrando en el niño cosas que traerán muy buenos frutos más adelante. Dice la palabra que aún instruyéndolo al niño de pequeño, cuando se ve viejo no se apartará, es una tarea ya desde niño que puedan conocer al Señor, que puedan ser edificados en la fe, que puedan tener una perspectiva de la vida como Dios quiere. Pastor, pero nunca es tarde, si tus hijos ya son edades más avanzadas, nunca es tarde para el Señor entrar en nuestras vidas y cambiar toda nuestra percepción de crianza, de poder comunicar con nuestros hijos, pero los padres debemos también educarnos, porque muchas veces miramos a los hijos y usamos los hijos como un ejemplo, sea bueno o sea malo, en el sentido del comportamiento que cada uno conlleva. Así es, primero somos nosotros, primero tenemos que nosotros ir capacitando, en algunos lugares la mayoría de los cristianos hoy en día, en algunos lugares, somos personas que no hemos nacido en un hogar cristiano, sino que hemos tenido un encuentro con Dios ya de joven o de adulto, y allí qué bueno que Dios en su palabra nos dice que Dios restaura, restaura, o sea, primero restaura nuestras vidas, primero trabaja con nosotros, nos capacita, nos edifica, nos educa, nos transforma, para después con ese amor, esa fe, esa esperanza que Dios nos da, poder ministrar de la misma manera a nuestra descendencia, a nuestros hijos, tanto los hijos del corazón, aquellos que no son hijos nuestros, pero les amamos, tanto como nuestros propios hijos, como los hijos espirituales, en aquellos que tenemos ministerio y que tenemos que llevar adelante una paternidad espiritual, llevando a otros que conozcan a Cristo y sean edificados en la fe. Pero como decíamos antes, tenemos una gran responsabilidad de primero ser nosotros testigos, ser nosotros testimonios con nuestra vida, que es lo que los niños y la gente que nos rodea va a ver. Pastor, los hijos, bíblicamente, la Biblia nos enseña también que los hijos deben de honrar a sus padres, como nosotros honramos a nuestro Padre Celestial. Así es, ahí en la Escritura, en la Carta a los Efesios, el apóstol dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, la honra es respetar, valorar, comprender a nuestros padres, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas, porque una vez un hermano en la iglesia me decía, mi madre me está aconsejando en una forma que no es correcta, pero la palabra dice que debo honrarla. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Y yo le decía, respetarla, valorarla, amarla, escuchar sus comentarios, pero decirle, mira mamá, la palabra de Dios dice esto, yo me voy a enfocar en lo que Dios dice, pero yo te amo, te respeto y te honro, te valoro en integridad, en amor, en respeto, en cariño, pero la honra es justamente todo eso, ¿verdad? Que a veces los niños, los jóvenes estos días, con la sociedad que vivimos, se ha perdido un poco. Qué bueno que acaba de hacer hincapié en lo que acaba de explicar, en lo que hemos estado desarrollando, como diálogo a conversación sobre el tema, porque realmente uno espera de los hijos que nos escuchen y que obedezcan, pero los hijos crecen, se van volviendo adultos, y es importante que nosotros honremos a nuestros hijos en ese aspecto de que se han desarrollado, han crecido, y también ellos tienen sus propias opiniones, sus propios puntos de vista y cómo ellos quieren conducir sus vidas. ¿Qué hace un padre cuando ve un hijo que sabe que está en peligro, que sabe que está haciendo algo que le va a causar, pues, algo negativo en el transcurso de lo que está viviendo? ¿Cómo un padre puede ayudar a un hijo y el hijo que no escucha? Así es, la base es acompañar en el crecimiento y en el desarrollo a los niños siempre y con amor. Uno tiene que ir sembrando el cuidado con los límites, el cuidado con las palabras, orientarlo espiritualmente, ayudarlo a que sea ordenado, cuidar lo que el niño ve en televisión, en internet, pero luego, después, cuando el niño crece y ya se hace joven, toma sus propias decisiones, siempre ir acompañando con una visión de fe, en oración, en ayuno, buscando lo espiritual para que Dios se ocupe de nuestros hijos, pero marcándole el camino, o sea, respetando sus decisiones cuando ya son mayores de edad, pero sí marcándole, mira, esto te conviene o no te conviene, esto es correcto o es incorrecto, yo te voy a estar siempre esperando, yo siempre te voy a estar ayudando, siempre contá conmigo, o sea, el padre, la madre, siempre dispuestos a ayudar, pero la palabra nos habla claramente, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. ¿En qué cosas? En aquellas cosas que por ahí del mundo toman y aconsejan y no le llevan por buen camino, pero siempre estar dispuesto para ayudarlos a enderezar el camino, siempre con comprensión, siempre no tratando de airarlos, sino de sembrar en amor, para que ellos puedan siempre tener un referente de confianza, de fortaleza, de amor, siempre una ayuda y no un adversario, no un enemigo, porque como adversario ya está el diablo, ya está aquel que vino a robar y matar y destruir sueños, planes, vida y salud. Los padres somos aquellos que debemos cuidar, alentar, proteger y estar siempre disponibles, ¿no? Hay una cosa que hay que tener en cuenta en la niñez, que es darles tiempo, pero calidad de tiempo, porque ahí yo estoy junto dándole tiempo, pero leyendo el diario, no compartiendo con él, no escuchándolo, viendo la televisión, estar con la tablet o con la computadora, estoy con el niño, pero no le estoy dando la calidad del tiempo que el niño necesita, la atención, el cuidado, el prestarle atención. Pastor, vamos a abrir ahora el espacio del programa para que usted nos hable sobre su ministerio, que yo sé que este tema es muy cercano a lo que usted está haciendo hoy en día como ministro y líder de la comunidad a donde usted radica. Sí, Elaine, nosotros actualmente trabajamos con un hogar para personas en situación de calle, ayudamos a las personas que están menesterosas, que están en necesidad, que están más vulnerables, con más necesidad, tanto hombres como mujeres, tanto como niños, tanto como jóvenes, tenemos un hogar, y aparte de eso trabajamos en dos áreas más, uno en lo que es el programa Vida, que es la red nacional evangélica de prevención, rehabilitación y capacitación en las adicciones acá en Argentina, y trabajamos también en un merendero comedor, donde accedemos a personas que están en situación de vulnerabilidad, en situación de calle, y se acercan y no solamente le podemos brindar un plato de comida, ropa, o un asesoramiento legal o social, sino que tratamos de hacerles un encuentro, llevarlos a un encuentro con la persona de Jesucristo, que es aquel que les va a llevar adelante en la vida. Y en todos estos casos nos encontramos con personas que a veces tienen sus basamentos de familia, de sociedad, bien armados, y en otras veces encontramos personas que sus cimientos están totalmente destruidos. Y nosotros nos basamos en aquello que dice Isaías en el capítulo 61, donde el Señor Jesús dice que la unción del Espíritu Santo estaba sobre Él, en su ministerio terrenal, para salvar, sanar y libertar. Y más adelante, en el versículo 4, dice que nosotros, pueblo de Dios, estamos para levantar, restaurar y redificar vidas. ¿Cómo lo hacemos? Levantar es cuando evangelizamos, cuando levantamos gente que está en situación de mayor vulnerabilidad, personas destruidas en su vida personal, emocional, física, espiritual, destruida la familia, que han perdido un trabajo. Los restauramos porque les ministramos la palabra de Dios con la unción del Espíritu, llevando a una sanidad interior, a una liberación espiritual. Y luego intentamos llevarlos a una reedificación de esas vidas, de esas parejas, esos matrimonios, esa familia, a través del estudio bíblico, a través de un discipulado y a través del instituto bíblico, una enseñanza, tratando de llevar un tratamiento global a las personas, que es lo que Jesús hace, ocuparse en todas las áreas de la vida. ¿Algunas de estas personas jóvenes han venido de descendencias familiares que han sido afectadas por generaciones? Sí, muchas de ellas vienen de familias destruidas, otras vienen de familias con maldiciones generacionales, que desde la tercera y cuarta generación de sus antecesores han venido o con adicciones, o con delito, o con problemas de ocultismo, y donde eso realmente es lo único que ha roto esa maldición generacional, esa herencia de maldición, es la persona de Jesucristo, que rompe las cadenas, que desata las vidas, que da camino nuevo, que da amor, que derrama de su amor a través del Espíritu Santo en los corazones, trae fe en una vida diferente, en una vida mejor, y que trae esperanza y liberación y sanidad a aquellos que provienen de estas familias que, como usted decía Elaine, generacionalmente han venido con arrastres de malas conductas, de pecados, de errores, de malos consejos, vidas sin Dios, sin fe y sin esperanza, quizás con una religión, pero no con un encuentro con el Dios vivo. Pastor, creo que es una de las bases principales, porque obviamente los padres son afectados, los hijos se afectan igualmente, y sigue eso andando hasta que Dios viene a las vidas de estas personas y hace el cambio, y empiezan las nuevas generaciones a ejercer con más prospenso a tener vidas más sanas y diferentes. Así es, de la misma manera que uno tiene una herencia física, que es el color de ojo, el color de cabello, el carácter de la persona, un temperamento parecido a sus generaciones anteriores, de la misma manera que uno puede heredar bienes o heredar deudas, también hay una herencia espiritual. Es decir, que la influencia, el accionar de Dios en nuestras vidas va a llevar a que nosotros, hacia la nueva generación, podamos dar un legado, podamos dar una transmisión espiritual, un amor, una fe, una esperanza, que va a permitir que esas vidas sean cada generación, vidas plenas, vidas abundantes, vidas de bendición para ellos, y a su vez de bendición a la sociedad y va a cambiar las familias, va a cambiar el barrio, la ciudad, va a cambiar el país, inclusive, debido a personas que están plenas, están llenas de Dios, sanados sus corazones, sanados sus recuerdos, sanados sus pensamientos. Dice que si tenemos paz con Dios, tendremos paz con nosotros mismos, y si tenemos paz con nosotros mismos, luego tendremos paz con los demás. Pastor, ¿qué consejo le puede dar a la audiencia a aquellas personas que tienen situaciones familiares difíciles? ¿Qué consejo hoy le podemos dejar en sus corazones y cómo ellos pueden salirse de esas situaciones? Dos cosas principalmente. La palabra de Dios dice que el que se acerca a Dios, él no le echa fuera. Él está listo para recibir a todas aquellas personas que le buscan, porque todo aquel que le busca, dice la palabra de Dios, le encuentra. La palabra de Dios nos dice allí en Apocalipsis, un versículo que podemos aplicar, aplicar, si bien se explica otra cosa, que dice que Dios, Jesús, nuestro Señor, el Emanuel, el Dios con nosotros, está a la puerta de nuestro corazón y él golpea, pero la llave del corazón, el pestillo está del lado de adentro. El que le abre el corazón, Jesús vendrá a él, morará con él, tendrá intimidad con él, transformará su vida, hará un cambio de 180 grados, enjugará toda lágrima, quitará el sufrimiento, él salva, sana, libera, aún prospera. Eso por un lado. Por otro lado, eso lo puede hacer en su vida personal, en un lugar, en su casa, en un lugar apartado, cuando está solo con Dios, porque Dios siempre está. Y lo segundo que yo le aconsejaría es que se acercara a una iglesia evangélica llena del Espíritu Santo, con buen testimonio, donde haya palabra de Dios y obrar del Espíritu Santo con milagros, con transformaciones de vida, donde pueda encontrar consejeros, pastores, líderes, entrenados, capacitados por Dios, para ministrar esas vidas, para poder traer fuerza al que la perdió, para traer palabra al cansado, para sanar los corazones quebrantados, para traer libertad al que se encuentra cautivo. La iglesia está siempre disponible, sus puertas abiertas, para brindar esa ayuda que primero, en algún momento de nuestra vida, la hemos recibido nosotros. Pastor, una familia sana puede cambiar una comunidad y una sociedad. Una familia sana es de gran influencia a su ambiente, porque Dios a nosotros nos hace unas personas transformadas, nos hace mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos, mejores profesionales, mejores trabajadores, mejores políticos. El obrar de Dios en nuestro corazón lo transforma. La palabra de Dios nos dice que Dios transforma corazones de piedra en corazones de carne. Dice que nos transforma, dice que ha venido inclusive a lo vil y a lo menospreciado, a vidas que realmente estaban destruidas, y nos ha transformado para poder ser luz de mundo en las tinieblas que vive, y poder ser sal de la tierra en aquellas personas que le han perdido el sentido y el sabor a la vida. Y podemos ser de gran influencia y de gran bendición, primeramente a nuestra familia, luego a nuestros familiares parientes, y a una gente que no conocíamos. Testigo en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Gracias, Pastor. ¿Cómo podemos contactarle, darnos datos sobre la iglesia donde usted brinda lo que es la palabra de Dios y la ayuda que acaba de explicarnos brevemente anteriormente en el programa? Nosotros en nuestro hogar-iglesia para personas en situación de calle tenemos un mail que es Jesúsesmi, todo junto, guión bajo, refugio, arroba yahoo.com.ar Ese es nuestro mail de contacto porque nuestro ministerio se llama Jesúsesmi, refugio. Por el tema de las adicciones, tenemos esta red, Programa Vida, la red cristiana evangélica de adicciones, que tiene entre 140 y 160 bases en todo el país, y nuestro punto de contacto es nuestro sitio web, www.programavida.org. Allí se pueden entrar, ver qué es lo que hacemos, cómo nos desarrollamos, enviarnos mail, contactarse telefónicamente, estamos a disposición de todos. Pastor, ¿algunas palabras de resumen? Qué bueno que Dios se quiere revelar, se quiere mostrar, se quiere hacer presente en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos que somos sus criaturas. Y a partir de allí, del encuentro con Dios, nos quiere tratar como hijos, como hijos amados, como hijos que Él tiene muy en contacto, que no somos un documento nacional de identidad, no somos un número. Para Él somos como ovejas de su prado, para Él somos sus hijos amados, sus amigos. Él quiere entablar con nosotros una relación interpersonal que nos bendice y nos hace un canal de bendición. Dios no está lejano, Dios no está dormido, Dios no está sordo, Dios no está lejano en la China, ocupado de una tarea, sino que Él está cercano, Él está junto a nosotros, al lado nuestro, pero quiere ingresar sin nosotros, Él es un caballero, si le damos permiso, Él quiere ingresar a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestra emoción, a nuestra voluntad, nuestra mente, quiere darnos una vida de bendición, y cada uno que le abre su corazón a Jesús arrepentido de los errores que todos cometemos, Él lo llama pecado, Él está dispuesto a venir a perdonar nuestros pecados en Cristo Jesús y darnos vida abundante, si de corazón le hablamos a Él, le abrimos y le rendimos nuestra vida, permitiéndole que Él nos guíe, nos oriente, nos enseñe, en realidad que nos dé de su amor. Gracias, Pastor, gracias por estar con nosotros en el programa Cadena de Vida, le damos gracias a Dios por su vida, y pues puedes regresar cuando guste. Gracias, Elaine, gracias a Dios que nos restaura nuestras vidas y nuestras familias, y estamos a disposición para lo que ustedes necesiten, Dios los bendiga mucho, les mandamos un cariño desde Argentina. Gracias, gracias a todos ustedes, nuestra audiencia. Algo que estuve pensando en el tiempo que hemos estado trayendo pues este tópico de conversación es que si queremos un mundo mejor, tenemos que empezar en nuestros hogares, tenemos que empezar a educarnos, a buscar la palabra de Dios, a ir a las iglesias, los lugares a donde exhortan la palabra, para aprender mucho más de cómo nosotros ser padres mejores para que nuestra descendencia sea una descendencia de frutos y no de maldición, para poder educar a nuestros hijos mejor, darles el mejor consejo, ofrecerles la mejor guianza y entenderlos, tenemos que escuchar a nuestros hijos, tomar el tiempo para poderlos entender, eso es muy importante porque cada persona tiene su carácter, su formación, su estilo de proceder, entonces tenemos que mutuamente entendernos, comprendernos, para que toda la enseñanza, todo el fruto que hemos nosotros puesto en nuestros hijos, pues que eso también se pueda ver en ellos y en la sociedad de las cuales ellos van a ser parte. Así que le doy las gracias a nuestro patrocinador, passaway.org, visiten esa plataforma, visiten para que vean que ahí pueden honrar a sus padres que hoy en día están en la presencia del Señor. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway.org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.